¡Suscríbete al canal! Hablamos de la unión del Partido Verde, Progresistas y Compromiso Ciudadano. Los Verdes que vienen de atravesar una crisis interna, el movimiento Progresistas que lidera Antonio Navarro y Gustavo Petro y Compromiso Ciudadano del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Decidieron integrarse para presentar una lista para el Congreso, así como un candidato presidencial. ¿Cómo funcionará esta alianza y qué tan viable es a futuro? Y sobre todo, ¿quién será el rival de Santos, el Polo y los uribistas en las urnas? Tema de debate esta noche en 360. Y en nuestro segundo bloque hablaremos de lo que será esta controvertida decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ahora, el problema lo causó la firma del decreto que modifique el plan de ordenamiento territorial de la capital, más conocido como el POT. La administración Petro decidió no volver a presentar ante el Consejo el POT, modificarlo por decreto, informarlo al país vía Twitter y decir que su POT va porque va, así no le guste a nadie. ¿Qué pasará con Bogotá bajo el POT del alcalde Gustavo Petro? ¿En realidad subirán de precio las viviendas? ¿Por qué el ministro de Vivienda amenaza con demanda? Y el Congreso cita al alcalde para que dé explicaciones. Todo esto lo vamos a debatir esta noche en 360. Y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a la concejala Angélica Lozano, al senador John Sudarsky, al representante Guillermo Rivera y también, por supuesto, al concejal Miguel Uribe Turbay. Gracias por aceptar esta invitación, un verdadero placer que estén aquí esta noche. Miren, empecemos por el tema de los verdes. Y, senador John Sudarsky, empiezo con usted. ¿Cómo llegan a esta alianza? Una alianza que, como leía yo en el titular, muchos dicen, ¿esto es a largo plazo o esto es un tema de supervivencia? Ambas cosas. Yo creo que es una oportunidad muy interesante porque, digamos, ha habido una gran afinidad siempre con compromiso. Y también con progresistas, pues había una gran afinidad por parte de muchos de los miembros fundadores del Partido Verde por su identidad con el M-19. Así que, en realidad fue una manera de romper un impasse que teníamos internamente por la entrada de Alonso Salazar. Y las reglas que se establecieron van a permitir crear unas reglas generales que nos lleven a la convención, que se debe hacer el 25 de septiembre, y ahí rediseñar lo que debía hacer la nueva dirección nacional. Yo creo que de ese proceso de reunión de los compromisarios que fueron designados, van a llegarse a una serie de acuerdos, de reglas de juego que nos van a permitir, y sobre todo la convergencia de lo que estamos de acuerdo. Ya antes, Antanas Mocos había hecho esto con Lucho y con Peñalosa, y con Londoño, del Partido Verde original. Y yo creo que esa convergencia es muy posible. Hoy, anoche, discutíamos precisamente cómo los acuerdos que se lograron en el 2009, fundacionales, en ese sentido, pues coinciden mucho con, digamos, lo que el país necesita. Vamos a ver eso, a fondo. Vamos a ver realmente qué tanto se parecen y qué tanto no. Consejal, bienvenida. Buenas noches. Bueno, ¿usted cómo lo ve? Porque usted sí que conoce bien el tema verde y el tema progresista. ¿Sí se parecen? ¿Sí tienen cosas en común? ¿O realmente acá las cosas en común son muy pocas? Hay muchas afinidades. Progresistas es un grupo de ciudadanos, no tiene personería jurídica, no es un partido. Hay mucho en común con el Partido Verde. Yo hice parte de él, tuve el orgullo de estar ahí en el 2010. Ahí conocí a mi senador porque voté por Sudarsky. Le pido cuentas todos los días. Y hay mucha afinidad. Hay mucha afinidad. En la coyuntura de las elecciones locales hubo una diferencia por la que yo personalmente me aparté y es que sin tener nada que ver con Uribe de afinidad, con sus prácticas y con su enfoque, pues el partido hizo una alianza con ellos, entonces yo me aparté por lo que tengo certeza. ¿Usted entiende, por ejemplo, lo que puede sentir en este momento y lo que dice Enrique Peñalosa? Sí. ¿Le dice, a mí no me gusta estar cerca de Gustavo Petro, por ejemplo? Lo entiendo porque es lo que le pasó a la mayoría de los verdes y a los que nos fuimos porque no teníamos nada que ver con Uribe. Allá hay una realidad que los verdes tienen que decidir. Esto empieza un proceso. Progresistas está recogiendo firmas para presentar sus listas al Congreso y está contento de ir a la mesa con Compromiso Ciudadano y con los verdes. Los temas internos del verde los irán resolviendo y luego si se concreta el acuerdo avanzaremos juntos o no. Representante, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Y se lo pregunto también desde las toldas liberales porque los liberales también le hicieron coquetado a los verdes y le dijeron en algún momento vengase para acá, con los verdes quiere todo el mundo. La gran pregunta es, ¿usted ve más afinidades entre lo que puede ser el partido liberal y los verdes o progresistas y verdes? Todo es un tema de supervivencia. Pues mire, yo le diría a San primero que hay algunos verdes en el Congreso con los que tenemos muchísimas coincidencias. Yo he compartido muchas batallas con el senador Sudarsky, con el representante Alfonso Prada, con la representante Ángela María Robledo y pues habría sido un honor para los liberales que el partido verde hubiese tomado la decisión de venir acá. Pero bueno, ellos... Pero mire, usted es interesante lo que usted dice. Coincidencias, por ejemplo, con Prada o con el senador Sudarsky. Mire, hoy en día donde están Prada y donde puede estar Robledo o el senador Sudarsky. Es decir, están en orillas distintas. Sí, ellos están en orillas distintas, pero también hemos coincidido en muchas batallas que hemos dado en el Congreso. Yo entiendo que las diferencias al interior del partido verde pues los han obligado a estar en todas las separadas y a tener visiones distintas sobre el futuro de ese partido. Pero repito, para nosotros habría sido un honor. Pero a mí me gusta esa alianza. La verdad es que me gusta porque... Sí, por una razón. Porque yo creo que la democracia colombiana necesita alternativas. Y esa es una buena alternativa. Yo no creía en lo que muchos señalaban que este asunto por el nuevo umbral que entra en vigencia en el 2014 significaría que en el espectro político solamente existiríamos los partidos que somos parte de la coalición de la unidad nacional y el uribismo y que no había cabida para nadie más. Nunca he creído eso. Pero esta alianza es una evidencia contra ese argumento. Y me parece que hay alternativas. Yo creo que el polo va a superar el umbral. Esa reunificación del polo. Hay partidos que están un poco preocupados y dicen, sin embargo, no la jugamos solo. Pero sería... Habría sido muy triste, muy lamentable para la democracia colombiana que personas tan valiosas como las que integran el partido verde en el Congreso simplemente no hubieran podido estar en el Congreso porque su partido no hubiese alcanzado el umbral. Y esa alianza me parece que les da mayores posibilidades electorales y ojalá que sea una apuesta de largo plazo. A mí me parece que entre más partidos políticos serios que tengan una plataforma programática, que tengan unas convicciones, pues mejor para la democracia colombiana, de tal manera que a mí me gusta la noticia. Bueno, ustedes los liberales están reencauchando a Horacio Serpa. ¿Por qué no se podrían reencauchar otros dentro del partido verde y esta nueva alianza? Ustedes me dirán. Concejal, ahora le pregunto lo siguiente. Mire, si uno lo ve en coyuntura, y en coyuntura más o menos no solamente es hablar del umbral, es hablar de lo que significan las alianzas. ¿Usted alguna vez se imaginó ver a Gustavo Petro y Enrique Peñalosa bajo la misma casa, defendiendo las mismas banderas y diciendo bueno, ya estamos viendo al presidente Uribe y al senador Robledo haciendo mucho su oposición. Están coqueteándose mucho. Bueno, los dos. Ahora, ver a Peñalosa y a Petro juntos, ¿a usted eso le parece...? ¿Cómo le parece? Yo creo que es un mensaje muy confuso para los ciudadanos. Y yo creo que esta alianza, efectivamente, como lo dice el representante Rivera, pues, efectivamente, podría ser una excelente opción o alternativa para muchos electores, pero a mí me surgen más preguntas que comentarios y mucho más no perteneciendo a ninguno de los partidos que hoy hacen esa alianza. Yo primero me pregunto, ¿esta alianza están pensando en los electores o en los que fueron elegidos? Es decir, ¿aquí realmente están pensando en todas las personas que salieron a votar en la Ola Verde, por ejemplo? ¿Y que creían en la Antara Mocu y que estaban votando, por ejemplo, por el senador Joe Sudarsky? Por ejemplo. ¿O personas que salieron a votar ahora por Peñalosa? ¿O en su defecto, personas que votaron por Gustavo Petro? Entonces, esa es la primera pregunta grande que yo me haría. La segunda es, en Bogotá, bien lo planteaba la colega Angélica, y es, en el Partido Verde y Progresistas tuvieron dos programas sustancialmente diferentes. Representaban dos aspectos de gobernanza totalmente diferentes, dos modelos de gestión, y uno se pregunta, ¿ahora están juntos? ¿Y qué puede estar detrás de eso? Y vuelvo a preguntar, ¿están pensando en los electores? ¿Están pensando en un proyecto a largo plazo? Senador, bien, ¿qué contestas? La verdad es que la situación de Enrique Peñalosa para nosotros dentro del Partido Verde fue un verdadero desastre. Cuando él le entregó el partido a Álvaro Uribe, cuando le dijo a Antanas Mocos que preferiría a Uribe que Antanas Mocos, y Antanas se retiró, pues ahí nosotros todos los valores que habíamos luchado, pues se desbarataron. Enrique Peñalosa ha expresado su deseo de ser candidato, pero esa decisión no ha sido sometida ni al Partido Verde para que tome decisiones, ni tampoco a esta nueva alianza. ¿Comparte usted lo que han dicho, que es un paracaidista electoral? Cuando le están diciendo en esos términos, es decir, es un hombre que se va, pierde la selección y sencillamente sale corriendo y luego vuelve y busca cómo reencaucharse? ¿Es eso más o menos lo que están diciendo? Básicamente lo que tiene es, digamos, un proyecto muy personal y utiliza al Partido Verde según las necesidades que le aparecen. Así que, digamos, nosotros, Ángela María Robledo y yo, fuimos muy contundentes en dejar de apoyar a Enrique Peñalosa y lo hicimos públicamente. Así que, digamos, esta disyuntiva es algo que todavía se va a cocinar y se va a procesar. Ahora, hay un problema más complicado ahí, y es que, ¿cuál es la posición que tenemos todos frente a la alcaldía? Es decir, ¿a usted le parece Gustavo Petro un buen alcalde? A mí personalmente no me parece un buen alcalde. Me parece que, en general, es una persona bastante autócrata. Y mis objeciones centrales con respecto a su alcaldía tienen que ver con temas programáticos muy específicos que yo, por lo menos, y el partido también tiene, que es todo el tema participativo. A mí me pareció lamentable, lamentable verdaderamente, que todo, estando dentro del ideario de la campaña, todos los procesos de planeación participativas y presupuesto participativo simplemente los hubiera acabado de un plumazo. ¿Y cómo pueden fusionar? Frente a lo que, la pregunta que hace el concejal, que se hacen muchos, es, ¿cómo se puede fusionar eso entonces? Es decir, cuando una parte fundamental de un partido dice, mire, nosotros, una de sus cabezas visibles, que es el alcalde Gustavo Petro, no nos gusta. O no nos parece bueno en su gestión. ¿Eso no genera de por sí una gran división interna en el momento de hacer una coyuntura, consejo? En este momento hay dos respuestas que son reales. Sí, esto es una movida de corto plazo para el 2014 y también necesitamos que sea de largo plazo. A mí me interesa sobre todo la segunda fórmula, pero que hay que ser fronteros y sinceros. No vamos los sectores alternativos o independientes a renunciar a la participación en política y al fortalecimiento de un bipartidismo ampliado que está haciendo un trabajo. De modo que sí nos unimos para sobrevivir, de frente lo digo, pero no a cualquier costo. Y aquí hay unas revisiones y son muy válidas las preguntas que hace Miguel. Aquí tenemos dos personajes que están impedidos para participar en política porque están ejerciendo el ejecutivo, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Ambos generan unas valoraciones. Ellos están fuera del juego hasta el 31 de diciembre del 2015. Pero aquí el tema no son los fajardistas, digamos. En el tema de la unión... Pero están en unas circunstancias similares y es que ellos no están en la mesa, ellos no están en conversaciones, estarían violando las normas. Yo no sé si a Petro le gusta mucho esta mesa de conversación. Tengo mis dudas. ¿Usted cree que no? No, no le creo que le guste mucho y vamos a esperar lo que le guste, por supuesto que no. ¿Entonces cómo haríamos por eso? No, no vamos a hacer lo que diga Petro. Partamos de la base. Ojalá le guste. Y no sé lo que le guste a Sergio Fajardo. Lo que es una realidad es que al interior del Partido Verde está cogiendo el timón el ala que durante tres años fue marginada y derrotada de las decisiones oficiales que son la de Sudarsky y Angela María. Nosotros, en Progresistas, nuestro país necesita unas opciones serias partidistas. Nosotros, los sectores alternativos, hemos sido inconstantes. No hemos pasado dos o tres elecciones sólidas con un programa y una estructura. Tengo que ir a una pausa. Tengo que ser el reto ahora, ser serios. Pero usted está poniendo las bases de lo que es interesante discutir en el siguiente bloque y es, si vamos a hablar de largo plazo, que el votante, al final de cuentas, quiere es que unas políticas se apliquen en el largo plazo o en el mediano plazo, y no sencillamente sea un tema electoral de sobrevivir. ¿Cómo se puede llevar eso a cabo? Y ya me lo contestan ustedes. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360. Muchas cosas se han dicho y dejamos algo importante y se lo quiero preguntar, congresista Rivera. ¿Usted sí cree esto a largo plazo? Yo sé que usted no está ahí metido, no es partido, pero evidentemente, uno lo primero que piensa es, hombre, esto se podrá llegar a matizar en algo distinto de sobrevivir a las elecciones del 2014 y poder coger unos puntos de agenda y decir honestamente, esta agenda la vamos a llevar a cabo o después de que hayamos sobrevivido y como lo decía la concejal, claramente, esto es un país donde los partidos políticos a veces son de papel. Se crean, desaparecen, vuelven, se forman. ¿Cómo lo ve usted? Pues, mire, yo se lo respondería un poco en defensa propia. De nosotros pueden decir muchas cosas y, bueno, tenemos sobre nosotros el estigma ese peyorativo que nos denominan partido tradicional. Ustedes tienen otro karma. Histórico. Sí, tenemos un, digamos, un karma histórico en el que nos denominan partido tradicional. Pero, no obstante eso, creo que aceptamos unas reglas de juego al interior del partido, competimos con esas reglas de juego y a pesar de las diferencias que podemos sostener entre unos y otros, que son evidentes, además de cara a la ciudadanía, pues, nos mantenemos al interior de una organización política. Pero, a diferencia nuestra, creo que quienes han apostado por la alternatividad, pues, como no se acostumbraron a hacer política con organizaciones, con reglas claras en las organizaciones, cultivaron unos egos y unas vanidades que parecen insuperables. Y, pues, lo digo con el mayor respeto. Pero, dígame nombres. Claro, no, pero, pues, hay montones. Pues, bueno, montones no, pero hay varios. Sé de público conocimiento que el gobernador Sergio Fajardo es un hombre vanidosísimo y es un hombre con un ego enorme. Pues, el exalcalde Enrique Peñalosa, ni hablar. El propio alcalde Gustavo Petro. Navarro. Entonces, yo creo que Navarro es un poco el, digamos, el justo medio entre los egos y las vanidades y la construcción de organizaciones políticas. Creo que Navarro aprendió la lección, porque a Navarro le costó muchísimo la experiencia de la Alianza Democrática M19. Y creo que toda esa trayectoria a él le ha enseñado mucho. Yo creo que Navarro es el ser más maduro de los sectores alternativos. Es el líder de aquellos sectores con mayor madurez política. Le voy a contar una historia. Antes de comentarle, aquí estuvo una vez, lo invitamos a Antonio Navarro con Guillermo Asprilla. No se quiso sentar con Guillermo. Por razones propias. Es decir, y comparten el mismo partido. Y comparten la misma agenda en muchas cosas. Y tienen diferencias. Pero yo diría, pensando con el deseo, que ojalá esta coalición dure. O sea, que esta construcción partidista de organización política supere las elecciones del 2014. Eso sería maravilloso para la democracia colombiana. A mí me duele, sin ser del Partido Verde, que el Partido Verde haya sido una frustración adicional. Me duele que Progresistas haya sido una frustración adicional. Me duele lo que le pasó al polo democrático. Es que yo recuerdo que en el 2006, cuando Carlos Gaviria compitió con Álvaro Uribe, Carlos Gaviria obtuvo tal vez dos millones y medio de votos, y la celebración de la izquierda colombiana era como si hubiesen ganado. Era una convocatoria histórica la votación. Se hablaba en el 2010, era la alternativa. Nosotros veníamos de capa caída. Y sin embargo, esa enorme utopía democrática, que era el polo democrático, se frustró. Se frustró el Partido Verde. Ojalá este empeño no se frustre. Ojalá supere las elecciones del 2014. Por eso yo quiero ser muy realista. Aquí el reto es la solidez, madurar una propuesta alternativa de largo plazo. Y en nuestro país, en materia electoral y política, si logramos tres elecciones, tres periodos, doce años de trabajo sostenido, no se necesita una bancada de diez ni de veinte. Se necesitan cinco Sudarsky, cinco Ángela María, haciendo un trabajo de calidad, con criterio de control político, sin meter las manos, que es un dicho de serio además, en el presupuesto público. Se puede ejercer el control político, incluso siendo de la misma bancada, Miguel. Yo hago parte de Progresistas, que es la bancada de gobierno en Bogotá. Yo hago control político, no hago parte de cosas burocráticas. Este reto, esta alternativa, tiene que consolidarse, porque le sirve a Colombia que haya un debate clarísimo con la U, con el conservador, con el liberal, y con una organización alternativa. Seamos realistas y pragmáticos en algo. Aquí hemos visto en Los Verdes una crisis interna que ha llevado, por lo menos, a hacer un cuestionamiento. Y se lo voy preguntando a usted primero, concejal, sin ser de Los Verdes, pero viéndolo desde afuera. Uno ve, por ejemplo, a Prada, feliz en la mermelada, feliz en el gobierno. Y lo vi en declaraciones diciendo hay que liquidar el Partido Verde, es mejor liquidarlo, hablar de la liquidación. Y hablando en unos términos, diciendo, esto no tiene futuro. Y uno ve al senador Sudarsky y ve a otros miembros del Partido Verde diciendo, al contrario, esto hay que salvarlo, esto hay que buscar alternativas. Nosotros no podemos hundir a esto que fue el que se enfrentó al final con el presidente Santos en una contienda con una gran votación. ¿Cómo se ve eso y no nos garantizamos que el día de mañana pase lo mismo? No estamos haciendo futurología, nadie lo puede prever. Pero si existe esa división ahora, que es real, está latente hoy, ¿cómo no sabemos que esta unión de tantos egos, de tantos partidos, de tantas visiones, no le pase lo mismo en unos meses? Pero yo creo, retomando un poco las palabras del doctor Rivera, y es que la suma de estos partidos creo que es la suma de egos individuales. Hay muy pocos y pues lo digo con todo el respeto, sin pertenecer, que hacen parte de alguna colectividad o una pequeña colectividad dentro de esos grandes grupos. Pongo un ejemplo, el senador Sudarsky, como lo plantea con Ángela María, la representante Robledo, pueden estar logrando armar sus pequeñas colectividades, pero yo le voy a poner un ejemplo, progresistas, progresistas es la gran suma de mucha gente que emigró del polo, porque hoy hay que admitir que lo que el polo ha sido en Bogotá, Lucho, Samuel y ahora Petro, es lo mismo, migran unos y se quedan otros. Como es que Lucho está calentando una silla en una alta consejería, dicho por él, no lo digo yo. Hablo de las bases, de los grandes líderes que están, digamos, en el terreno y ojo a esto, yo creo, y también el ejemplo es perfecto, es aquí está pasando lo mismo que va a poder, lo que pudo haber pasado con el polo democrático hace unos años y es por el afán de lograr conseguir unos espacios de poder, pueden estarse sumando personas que no van a tener nunca puntos de vista conciliables. Es muy importante, perdona que interrumpa, entender que los partidos se forjan en décadas y en largo plazo, es un proceso largo. El partido verde, un poco, digamos, hoy en día, en todos los partidos se cuecen habas, si uno va a ver el partido conservador, el partido liberal, el partido, todos, cada uno de ellos, si uno se entera de las cosas internamente, digamos, se escandalizaría. Ellos aprenderon una cosa y es que esas peleas las hacen internamente y no se... Se hacen públicas. No se hacen públicas. El partido verde es todo un... es un importante componente, es un partido de personas de opinión y en ese sentido salimos a opinar y inmediatamente como salimos a opinar, pues, se arma una controversia pública y en ese sentido parecemos mucho más divididos que lo que en realidad somos. Si uno va del partido liberal, por ejemplo, Luis Carlos Galán cuando dijo... cuando se le atravesó a Alfonso López y todo lo que se ha surgido de ahí, la crisis que tuvo después del gobierno de Ernesto San Pedro, en fin, todo, todo... Esas son las realidades. Perdóname, yo discrepo, senador, de su visión. Nosotros también discrepamos internamente y lo hacemos con mucha frecuencia. Lo que pasa es que creo que no hay tantos líderes con tanta vanidad que evitamos hacerlo en los medios de comunicación. Lo que pasa es que creo que esos egos y esas vanidades que creo yo es como una tradición de algunos líderes alternativos, no les permite resolver internamente sus diferencias y no resolverlas en el micrófono y eso de resolver en el micrófono es... Me quedan menos de cuatro minutos pero... Aquí también hay opinión. No, 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 yo estoy de acuerdo. No, 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 claro, claro. Hay dirigentes de opinión. La prueba... Digamos una mayor disciplina, una mayor prudencia para resolver internamente nuestras diferencias. La prueba, una prueba ácida que se va a dar ahora va a ser precisamente este acuerdo porque fíjense que parecía que el partido se iba a desintegrar. Lo querían liquidar desde adentro. Desde adentro y desde afuera y desde todas partes y... Pero lo que a mí me parece fabuloso de este acuerdo es que va a probar si el partido tiene la capacidad de dejar de lado esos egos y crear unas reglas y una fórmula de operar una ideología conjunta para poder hacer Yo no puedo concluir. Yo veo las tres cabezas de los verdes, ¿no? Peñalosa por un lado, Lucho de cabeza en otro con el gobierno y veo uno Antanas Mocos exiliado. Entonces uno se pregunta si esas son las tres cabezas de los verdes ¿quiénes son esas figuras que pueden estar dentro de unas presidenciales? Porque ustedes le están apuntando con la alianza es a tener un candidato propio. Dígame nombres. De esas figuras de sobrevivir y depender de figuras y personalidades es que han surgido los fracasos. Aquí tenemos que aprender lecciones y esto de buscar ir a segunda vuelta a elecciones me importa cinco, cero las elecciones presidenciales. Una tercería, un proyecto alternativo solo va a ser cierto cuando tenga pies reales y raíces en las regiones. Seguir girando en torno a Bogotá y al golpe de opinión y a ver qué figura se crece y salen encuestas va a dar procesos fracasados de corto plazo. A mí no me interesa en el 2014 querido John lo presidencial. A mí me interesa el largo plazo. A mí me interesa en las elecciones del 14 para Congreso porque es un Congreso muy importante vale hacer firme la paz necesitamos las elecciones del 15 pero más que elecciones es sintonizarnos con la ciudadanía que desprecia a los políticos porque desconfía de todos nosotros los políticos sin importar el color porque son las demandas ciudadanas y las soluciones las que tiene que articular un proceso no a ver qué figura cuaja en una encuesta yo quisiera que este grupo no tuviera ni siquiera candidato presidencial y no porque apoyemos a Santos en su reelección yo quisiera yo no soy la de la mesa desde afuera y para que empecemos a concluir en menos de 30 segundos usted ve nombres desde afuera ve nombres ahí de alguno que usted diga yo lo primero que creo es que deben ser de los poquitos que piensan así dentro de esa alianza porque la política es el juego de llegar al poder precisamente para buscar traducirlo y materializar un plan de desarrollo de acuerdo entonces yo si veo que digan que no que ellos están armando una cosa para un congreso que efectivamente va a ser muy importante sin pensar en la presidencia creo que por eso digo tal vez son de los únicos pero si creo una cosa yo no soy decisiva en esa mesa no de acuerdo pero hacen parte y tú eres concejal el doctor Sudarsky es senador y creo yo que también pues progresistas que es progresistas ganó además en el consejo gracias a una cara de un señor que es hoy alcalde porque sacó 101 mil votos más que cualquier otro concejal entonces uno se pregunta pues hoy en Bogotá manda una persona con un proyecto político propio que ahora obviamente ha surgido varias diferencias un ejemplo grande es Guillermo Esprilla Navarro etcétera y yo pues si soy muy escéptico de un tipo de alianza de este tipo pues digamos de lo que está pasando ahora creo que recalco lo que está diciendo el representante y es ojalá haya opciones porque entre otras como liberales queremos que hayan opciones y que no nos toque precisamente los liberales ustedes ya están en la unidad nacional esa es la opción pero no pero también le quiero decir una cosa entre liberales hay muchas efectivamente muchas tendencias y yo si me diferencio de muchos de los que están también en un lado o en el otro entonces un partido como el liberal organizado con defectos como todos pero tenemos la posibilidad de expresar a través de mecanismos de democracia interna entre otras en las convenciones nuestras posiciones diferentes entre nosotros mismos al final eso es válido están todos en la unidad nacional usted como ve las conclusiones de este tema como ve a futuro esa alianza y déjeme un nombre desde afuera desde afuera usted ve alguno candidatos presidenciales candidatos presidenciales claro Antonio Navarro Enrique Peñalosa no pues Petro ya no puede ser candidato presidencial está inhabilitado pero a Navarro bueno no sé si él tenga interés en reencaucharse en esa alianza a lo mejor sí pero yo a Navarro lo veo haciendo campaña presidencial Peñalosa Peñalosa hay que reconocerle que aún en el exilio en las encuestas registra bien registra bien luego es una opción y a pesar de las diferencias que uno pueda tener con Peñalosa pues tiene que reconocer que él representa pues al menos una visión urbana de este país que hay que tener en cuenta ni más faltaba ahí están los puntos vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de un tema muy polémico y tiene que ver con el POT de Bogotá José Vallen y regresamos Los consejos municipales y distritales podrán revisar y hacer ajustes a los planes de ordenamiento territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde si el consejo no aprueba en 90 días calendario la iniciativa lo podrá hacer por decreto el alcalde ese es el artículo empezamos a 360 más claro no lo pudo decir el señor alcalde de Bogotá usted estaba hablando mucho de este tema y la pregunta es tiene razón el alcalde todos sabemos que sí el tema del decreto es efectivo la pregunta es a usted le parece que lo que está haciendo el alcalde es correcto bueno lo primero que hay que decir es que es legítimo que el alcalde quiera cambiar el modelo de ciudad pero no lo puede hacer pasando por encima de las normas y desconociendo las instituciones y la democracia el artículo o el artículo que comienza leyendo el alcalde no está totalmente interpretado como él lo hace son varias las leyes y los decretos reglamentarios de la ley 388 donde surge el ordenamiento territorial y básicamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que el consejo debe adoptar una decisión y adoptar puede ser negar o aprobar es el camino institucional de acuerdo y por qué porque es que la ley lo que busca es sancionar la inacción del consejo es decir si el consejo no hace nada el alcalde tiene la posibilidad de hacerlo y entre otras hay que ser francos cuando surge el plan de ordenamiento territorial en el 2000 el primer plan de ordenamiento la ley también quería sancionar un poco que los consejales no tuvieran tal poder de negociación que la ciudad se quede sin ordenamiento territorial de acuerdo entonces existía existía esa posibilidad pero ha venido desarrollándose a través de decretos reglamentarios y por supuesto jurisprudencia entonces el consejo de Bogotá negó el plan de ordenamiento territorial y el alcalde arbitrariamente pero vamos por partes ¿por qué lo niega? entonces para terminarle la respuesta anterior y el alcalde hoy lo expide pero lo expide por encima de la decisión del consejo y antes me anticipo esto los dos planes de ordenamiento territorial anteriores no fueron negados en la comisión del plan ojo porque dicen no es que los otros POTS fueron expedidos por decretos sí es cierto pero no fueron negados en la comisión del plan ahora ¿por qué creemos que no es ¿por qué fue negado y por qué creo yo que no es ¿es bueno o es malo? yo creo que es pésimo creo que es pésimo para la ciudad creo que tiene las consecuencias nefastas prácticas para los ciudadanos pero además es ilegal y es ilegal porque cambia el modelo de ciudad me voy a detener 30 segundos explicándole el plan de ordenamiento territorial es la carta de navegación de la ciudad de los instrumentos de planeación a largo plazo tienen unas vigencias establecidas precisamente para que cada alcalde que llegue empiece a construir sobre el mismo proyecto y no nos desviemos ¿y qué pasa? en ese momento el alcalde dice se acabó lo que viene de aquí para atrás lo desconozco no hay logros crea un nuevo plan de ordenamiento y dentro de eso pues crea una ilegalidad gigantesca pero además inconveniencias déjeme mencionarle rápido unas por ejemplo nos acaba de condenar a estar en el panorama de inseguridad jurídica más grande en la ciudad por una razón porque crea 52 compromisos por reglamentar y no plantea un régimen transitorio es decir muchas normas hoy no sabemos cuáles van a ser y solo este ejemplo para que sigamos debatiendo y es el cambio climático que ha sido el punto de honor del alcalde donde él dice hombre él es el pionero que tampoco es cierto aquí ya creíamos en el cambio climático yo lo reconozco creo en la importancia es más mucho de lo que él pretende hacer se puede hacer con el POT vigente muchas de las cosas que pasaron hace dos años no es por el POT es por la negligencia de la administración que ha permitido que las personas estén en zonas inundables etcétera pero termino con esto discúlpeme Hassan y es cuatro de los instrumentos que el alcalde plantea para mitigar y adaptarnos al cambio climático no existen en el POT entonces nos cambia el POT por el cambio climático pero los instrumentos no existen y tiene dos años para hacerlos usted que está en el Consejo que están progresistas que este es el alcalde progresistas ¿cómo ve lo del POT? no me gusta el decreto del POT creo y le pedí al gobierno que insistiera ante el Consejo que lo presentara el año próximo en enero del 2014 si bien es cierto que el Consejo es infantil estamos en la patria boba allá además de la legítima oposición válida y necesaria hay obstrucción hay necedad allá los últimos dos meses estamos de verdad faltando nuestro deber a la ciudad estamos en la patria boba esto fue el semestre pasado a pesar de eso yo le dije al gobierno vuélvalo a presentar creo que más allá de lo jurídico si se puede o no que yo creo que no que yo creo que se está equivocando el alcalde lo importante es la pertinencia el decreto o el acuerdo en el POT se ve en el territorio dentro de cuatro o cinco años en dos años viene un nuevo alcalde y vuelve y lo cambia lo va a derogar porque no es un secreto Bogotá es una ciudad que tiene giro no elige no reelige sucesor de nadie aquí ningún alcalde por exitoso que sea ha puesto un sucesor de modo que yo creo que enfrascarnos en un litigio dos años la pugnacidad la polarización que vivimos no le sirve a Bogotá entonces ¿por qué lo hace el alcalde y mucho más si se lo está diciendo alguien juicioso como usted es del consejo que es de su partido que es de su línea y le dice alcalde no lo haga le voy a retomar una entrevista que le leí hoy a Antanas Mucos y hablando del tema revocatoria dice el alcalde debería tener una pancarta que era revóqueme pero por soberbia es decir acá hay un tema donde no está escuchando realmente el alcalde a usted le parece el pot bueno y lo que está haciendo el curso que está tomando por decreto el alcalde el alcalde es un autócrata y lo hace sistemáticamente en sus actuaciones el tema que habíamos hablado de planeación participativa en este pot además arrasa con todo el sistema de planeación participativa ahora son los alcaldes y los alcaldes locales los que van a decidir imagínese con esa discrecionalidad el nivel de presión que van a tener para poder decidir si aquí se hace un colegio o aquí se hace un bar o se crea algo de ese estilo a mi me parece que eso es un un verdadero desastre fuera del tema de la incertidumbre que introduce porque entonces la gente no tiene ninguna seguridad jurídica sobre nada entonces los inversionistas los que van a intentar hacer algo van a quedar paralizados o se termina yendo o se termina yendo o en otras ciudades o se termina o en la periferia de Bogotá y viene viene una una incertidumbre porque algunos apartes quedan sujetos a la interpretación de personas yo fui alcaldesa local de Chapinero y controlar aterrizar la norma a la cuadra es súper difícil por la debilidad de la institucionalidad del Estado para ejercer control y muchas de las disposiciones del prote quedan sujetas a la discrecionalidad que bueno caer en manos de un buen funcionario los buenos funcionarios también se equivocan de buena fe o de mala fe necesitamos reglas claras para el vecino para el Estado y para el empresario tiene una motivación lo hable el alcalde aplicar una apuesta de ciudad unas medidas para conseguir espacio tierra para vivienda creo que eso es lo que lo motiva igual yo prefiero que no lo haga y no estoy de acuerdo con el tema ya vimos la buena intención con el tema de basuras y como le fue ahora vamos a hacer lo mismo con las buenas intenciones con el tema del POT cuando hay advertencias de que esto no pinta bien como lo dice representante bueno primero yo creo que es una mala lectura del artículo que leyó el alcalde porque ese artículo pues primero castiga la busca castigar la inacción de la corporación pública pero además es un artículo que normalmente se utiliza para los presupuestos para la aprobación de los presupuestos ¿por qué? los presupuestos tienen vigencia de un año si la corporación pública pertinente no aprueba el presupuesto el gobernador o el alcalde lo hace a través de decreto porque la institución no se puede quedar sin presupuesto pero con el plan de ordenamiento territorial ocurre algo distinto y es que si no se aprueba la modificación mantiene vigencia el que venía luego digamos la ciudad no corre el riesgo en el caso de Bogotá de quedarse sin plan de ordenamiento territorial por eso me parece que la lectura es absolutamente equivocada de ese artículo ¿es que no lo sabe? bueno no sé no sé yo creo que debería saberlo debería saberlo pero no me atrevería a hacer juicios de valor sobre quién fue el asesor que sugirió una decisión desde el punto de vista jurídico equivocada pero yo quería yo quería además decir algo que me preocupa a mí mucho el plan distrital de desarrollo ofrece un programa de 40 mil viviendas la mayor parte de ellas para las víctimas de la violencia y las víctimas de la violencia van a ser víctimas de esta incertidumbre jurídica son los primeros afectados claro porque los programas del gobierno nacional en medio de esas contradicciones entre el gobierno nacional y el gobierno distrital pues no han podido desarrollarse como se han podido desarrollar en otros lugares del país aparentemente esta decisión vía decreto permitiría la construcción de esas 40 mil viviendas pero estoy casi seguro que no solamente la demanda instaurada por el ministro o anunciada por el ministro de vivienda sino muchas otras que se van a venir van a generar un caos que cuando termine el gobierno distrital las víctimas de la violencia de Bogotá que habitan en Bogotá que son la mayor parte del país pues no van a tener la posibilidad de acceder al gobierno estamos frente a ese para citar un solo escenario no solo uno no de acuerdo aquí yo vuelvo y repito la inconveniencia del POT es total mire usted acaba de decir una cosa que es clave pero en todas las actuaciones del alcalde son las buenas intenciones van por un lado pero los hechos van por el otro y aquí desde el comienzo hemos insistido y en mi caso he insistido que una cosa es el objeto el discurso los postulados generales del plan de ordenamiento territorial en los que ninguno estamos de desacuerdo posiblemente pero otra cosa es el articulado le voy a poner un ejemplo ¿cómo se ejecutan? tengo que hacer una pausa obligatoria muy breve y le devuelvo la palabra para que usted me dé ejemplos puntuales de lo que significa este POT y cómo podría afectar cosas como el tema del suelo tema de cuántos están diciendo el espacio público punto por punto vamos a la pausa en 360 y ya regresamos con cómo la ciudad logra mitigar ese riesgo adaptarse a ese riesgo qué nuevas características deben tener los andenes qué nuevas características debe tener el sistema de alcantarillado o drenaje cómo manejar las aguas lluvias cómo manejar las zonas que hoy se denominan de alto riesgo regresamos a 360 el telediende que nos está viendo que nos está escribiendo a través de Twitter lo primero que dice es mire a mí explíqueme con ejemplos y yo le voy a dar lo que dice el ministro de vivienda usted me puede dar los que usted quiera el ministro de vivienda dice lo siguiente la mezcla de los usos del suelo es de cierta manera irresponsable hoy no se cumple con el pot entonces no se puede juzgar cómo se usa el suelo usa el argumento también del espacio público dice el modelo es regresivo se van a poder construir grandes proyectos sin que le retribuyan a la ciudad a cambio de quienes hacen pequeños proyectos tendrían que pagar mucho más impuestos eso está diciendo el ministro de vivienda y le puede dar muchísimos más usted cuáles considera que son los más importantes a resaltar bueno en este caso vamos a hablar del plan de ordenamiento radicado en el consejo que fue negado porque vale la pena decirle a los televidentes que parece que el alcalde le hizo modificaciones y aprobó un pot diferente y ojo si lo hizo eso todavía es un problema mayor a este debate porque no lo podía hacer el plan de ordenamiento precisamente surge de un proceso de participación ciudadana y el alcalde porque unilateralmente decidió modificarlo en este proceso creo que eso todavía dificulta más la discusión pero ojo primero el alcalde habla de espacio público pero mientras él habla de espacio público reduce la meta de espacio público de 10 metros cuadrados por habitante a 6 segundo le quita 26 hectáreas al parque Simón Bolívar para regalárselas a un proyecto inmobiliario el CAN sin decirnos dónde lo va a compensar otro ejemplo sube el precio de vivienda simplemente porque establece unas cargas desproporcionales independientemente si buenas o malas pero obviamente se la van a trasladar a los compradores y voy a poner un ejemplo por ejemplo la cesión de espacio público le está incrementando la carga y le está diciendo a todos los constructores me tienen que ceder espacio público en cualquier tratamiento urbano y qué va a pasar que le van a decir yo no lo puedo compensar en este proyecto tome el dinero y le voy a dar un ejemplo del 2000 al 2011 la administración recogió 11 mil millones por un fondo compensatorio para parqueaderos públicos le preguntamos a la administración cuántos parqueaderos han hecho con esos 11 mil millones en 11 años la respuesta fue cero en 11 años entonces uno se pregunta entonces claro entonces uno se pregunta no ha hecho ninguno hombre qué garantía nos da la administración que recogiendo esta cantidad de plata va a ser esos parques o esos espacios públicos de la mejor manera pero desde el año 2000 Miguel no no yo no estoy hablando de petro no 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 yo no estoy hablando de petro estoy hablando de la administración como administración y como que la experiencia de los fondos de compensación han sido ya un fracaso le doy otro ejemplo la discrecionalidad de la que hablaba el doctor Sudarsky hoy no solamente los alcaldes locales van a quedar con una gigantesca discrecionalidad sino por ejemplo la Secretaría de Ambiente de ahora en adelante la Secretaría de Ambiente puede declarar áreas de protección ambiental parques de riesgo a partir de unos estudios técnicos y uno no sabe esto es como lo de levantar o levantar o levantar la ciudad déjame usted que es lo que más le preocupa me quedan menos de cuatro minutos y quiero que todos puedan participar en sus conclusiones hay ejemplos prácticos que tienen muy buena buena articulación o sea no se puede satanizar todo 565 artículos pues como van a ser malos todos tiene unos críticos defectuosos o que no me gustan pero en 565 hay muy buenas medidas luego un ejemplo positivo y negativo algo positivo hoy se imponen a partir de este decreto unas cargas a quienes desarrollan los proyectos es muy famoso en Bogotá yo sé que hay televidentes de todo el país el edificio Bacatá el más alto del país el más gigantesco hoy 0 pesos paga por todos los sótanos las redes subterráneas que demanda un proyecto de más de 40 pisos no sé cuántos de acueducto y demás hoy 62 pisos 0 pesos la ciudad todos los pobres los ricos asumimos a partir de este decreto es ese constructor el que tiene que pagarlo eso es bueno eso es justo tiene unos defectos por ejemplo se van a construir a otro lado quedan unos vacíos no quedan unos vacíos los antejardines que se usan en toda la ciudad en sectores populares o no desaparecen prácticamente al derogar integralmente los decretos anteriores de POT ya no están no hay tratamiento entonces ahora se viene todo un litigio si se derogan los que están o hay que reformular las reglas el tema del control urbano en lo local para mi es vital porque ahí es de donde depende que el vecino duerma que el funcione imagínese una sola residencial convertida en otra cosa por ejemplo la combinación de usos per se no es mala que bueno tener a la mano comprar el pan el mercado y demás el tema es los controles oportunos con las reglas claras que quedan diferidas insisto la polarización en la que está nuestra ciudad no necesitaba un decreto que se va a ver en el mediano plazo cuando ya sea otro gobierno que haya derogado este senador cuáles son sus conclusiones y usted me lo había dicho en el primer bloque porque al final de cuentas ustedes van a hacer una alianza con este alcalde y ahí es donde hay grandes diferencias yo creo que este es el nivel donde no se puede colocar el respaldo a Petro como un requisito de la entrada de progresistas a la alianza si el gobierno cuando el partido verde entró a la unidad nacional no dijo ustedes tienen que respaldar todo lo que vamos no nos van a aplicar ahora una regla que inclusive internamente nosotros no aplicamos entonces yo creo que lo que lo que hizo el este esta última actuación de el alcalde fue ponerle una carga adicional difícil a esa alianza pero yo creo que Antonio Navarro tiene una visión muy clara ahí que había que había otra forma de ver las cosas y vamos a tener fácil no iba a ser fácil no iba a ser y lo de Petro siempre fue un tema que déjenme sus conclusiones yo quiero voy a intentar quiero traer a colación un ejemplo de Pepe Mujica que me parece bastante aleccionador cuando él presentó su proyecto de ley para legalizar la marihuana en el Uruguay dijo una frase que me parece absolutamente célebre yo no voy a usar las mayorías que tengo en el parlamento uruguayo yo voy a convencer primero a la sociedad uruguaya de las bondades de mi propuesto y me parece que es un ejemplo absolutamente democrático yo lo que creo es que el alcalde Petro que ganó las elecciones claramente las ganó y las ganó con un modelo de ciudad que fue el que él expuso a los habitantes de esta ciudad en las elecciones debió haber conquistado a la ciudad no solamente en la jornada electoral sino en el ejercicio de su gobierno y debió haber persuadido al consejo de Bogotá para que le aprobaran ese modelo de ciudad que en gran medida parte de los usos del suelo hay algo que a mí por ejemplo me gustaba de la visión de Petro tanto desde la campaña como desde el ejercicio o por lo menos de lo que él decía ya en el ejercicio de su administración y era acabar con ese segregacionismo que existe en la ciudad que los ricos están en un lado y los pobres están en otro lado y eso requería obviamente unas modificaciones a los usos del suelo pero ese debió haber sido un ejercicio democrático digamos de construcción de un consenso colectivo en la ciudad y no dejar florecer ese espíritu autocrático que tanto ha señalado me quedan menos de 15 segundos simplemente es para decirle que no puede hacer carrera que el alcalde Petro no hace porque no lo dejan un poco lo que está diciendo la concejal y en eso pues yo si no quisiera ser contundente y es ya no podemos el día que se está expidiendo el POT diciendo no vamos a ver lo que haría este POT porque no van a dejar que se haga desde ya nos están diciendo que no se va a ver porque no los dejan entonces yo creo que ya empezará a ver yo no dije eso porque es un instrumento de largo plazo eso no es que hoy se decreta y mañana aparece eso toma tiempo pero digamos yo si quiero decir porque ese discurso cala porque el alcalde es lo único que hace el alcalde dice yo no puedo hacer porque no me dejan o el gobierno nacional o el consejo o la oposición el alcalde vuelvo y insisto ahora es inadecuado lo que ha hecho el gobierno nacional lo que ha hecho el ministerio de vivienda se me hace un abuso y una arbitrariedad está ejerciendo eso en todas las ciudades del país el ministro participa en política y está en una frontal oposición al alcalde me parece que sea el rol del ministro ¿cuántas congresistas cuántas leyes se caen por la forma y no por el fondo? ah bueno aquí pasa lo mismo entonces puede ser muy pertinente el POT pero aquí la forma importa el alcalde no puede desconocer ni la democracia ni las normas que no le concedan gracias por aceptar la invitación representante gracias por aceptarla consejal también y por su posicionador y gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad